¡Aleluya! ¡Oh, mi alma, mi alma criadora, Espíritu Santo de Dios! ¡Aleluya! ¡Yo estoy agradecida del Señor! ¡Aleluya! ¡Oh, mi alma, mi alma criadora, papito lindo! ¡No me canso de adorarte, de glorificarte y de exaltarte, Señor! ¡De darte toda la gloria y toda la honra, Señor amado! ¡Primeramente, Señor amado, gracias, Señor, por permitirme estar aquí parada, Padre de la gloria! ¡Por tu amor y por tu misericordia, mi Señor amado! ¡Aleluya! ¡Poderoso eres, Señor! Este testimonio es de sanidad, es de mi hija, pero antes de yo dar el testimonio, quiero leer el Salmo 102. ¡Poderoso eres, Señor! Versículos 1 y 2 Jehová, escucha mi oración y llega a ti mi clamor. No escóndate de mi tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mi tu oído, apresúrate a responderme en el día que te invocare. ¡Poderoso eres, Señor! ¡Lindo eres, Jehová de lucha! ¡Oh, gloria, gloria, querida de lucha! ¡Poderoso eres, Señor! Hermano, como muchos de ustedes saben, y los que no saben, pues tengo una hija que tiene condiciones. Para la edad de dos añitos le hicieron un himarai, donde determinaron la condición de leucodistrofia. Eso significa distrofias en las células blancas del cerebro. Para este tiempo, pues yo no le servía al Señor todavía, no conocía del Señor, pero para la edad de cinco añitos le volvieron a repetir el himarai a mi hija. Ya aquí, ya yo le servía al Señor a la lucha, donde la doctora evalúa el himarai, que son las placas, y determina que descarta esa condición. Ya que esas células del cerebro habían sellado, que solamente le quedaban dos manchitas pequeñas en el cerebro. ¡Aleluya! ¡Poderoso eres, Señor! Antes de que yo recibiera estos estudios, yo clamaba al Señor por sanidad a mi hija, porque el Señor me había dicho que en varias ocasiones que Él la iba a sanar, pero a su tiempo. El Señor hizo el milagro en mi hija, de sanidad, gloria a Dios, y yo me arreglindé de las promesas que el Señor me había dicho. Hermanos, cuando yo salí del consultorio de la doctora, pues salí gozosa, alegre, ¿verdad?, adorando y glorificando al Señor, porque sabía que Él lo había hecho. Y le daba toda la gloria y toda la honra, porque el Señor es bueno, aleluya. El Señor es bueno, cuando uno clava con fe, el Señor responde, aleluya. ¡Poderoso eres, Santo eres, Señor! Mi hija cuando nació, pues como muchos, ¿verdad?, conocen aquí, mi hija cuando nació, pues era monguita. Ella todavía, pues en la edad de dos añitos y medio, que ella todavía no decía palabras, pero para la gloria del Señor, ya mi hija, pues ya está diciendo palabras, incluso levanta su manita al cielo y dice, ¡Gloria! ¡Poderoso eres, Señor! Ella también pasa por casa de la hermana Gloria, yo no sé cómo ella sabe que se llama Gloria, pero sí pasa por ahí y dice, ¡Gloria! 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 ¡Santo eres, Señor! ¡Gloria! 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 Y para terminar este testimonio, la doctora, ¿verdad?, me dice, ¡Mamá, no tienes que volver nada más a mi consultorio! ¿Sabes, Señor? Entonces, hermanos, cuando yo iba por el camino para llegar a Río Piedra, yo le decía al Señor, yo te pido, Padre de la Gloria, que yo no tenga que volver nada más para Río Piedra, porque esos viajes, pues, no son fáciles, son costosos, es una, había que madrugar, pues, y muchas cosas más. ¡Santo eres, Dios! Y para la gloria del Señor, la doctora me dice, ¡Mamá, no tienes que volver nada más para aquí! Y yo, ¡Gloria! Gracias, Señor, porque solo hiciste tú la gloria y la honra en el Señor. ¡Santo eres, Señor! ¡Ale, lucha! Hermano, si estás esperando un milagro de sanidad, abrigídese de las promesas, ¡Ale, lucha! Y activar la fe, ¡Ale, lucha! Porque para el Señor no hay nada imposible cuando tú le dices con fe, ¡Ale, lucha! ¡Oh, mi alma te adora! Porque un corazón constricto y humillado, el Señor no le aprecia. Y muchas veces yo me humillaba delante de la presencia del Señor. Y diéselo al Señor un milagro hacia mí, ¡Ale, lucha! Incluso el Señor también a mí me sanó, ¡Ale, lucha! Todavía no he dado el testimonio, pero el Señor también me sanó. De un montón de celulitas, ¡Ale, lucha! Que no habían determinado si eran cancerosas o no, pero el Señor me sanó. La gloria y la honra es de mi Señor, ¡Ale, lucha! Como dice en Isaías 53, que por su llaga nosotros fuimos curados, ¡Ale, lucha! A la gloria es de las promesas del Señor, ¡Ale, lucha! ¡Oh, mi alma te adora, Cristo! Hasta aquí mi parte, que el Señor les continúe bendiciendo, pero antes de eso, ¡Ale, lucha! ¡Santo eres, Señor! Yo traje aquí, ¿verdad? Las plagas. ¡Santo eres, Señor! ¿Tú puedes ayudar? La hermana dicha está aquí. ¡Ale, lucha! ¡Poderoso eres, Señor, mi alma te adora, Cristo! ¡Poderoso, Señor, ale, lucha! No sé si ustedes ven por aquí, donde por aquí se ven muchas manchitas blancas. ¡Poderoso eres, Señor, ale, lucha! El cual está aquí, en la arena mía, aquí tenía dos añitos, dos añitos, dos añitos y medio, más o menos, por ahí, donde habían detectado la leucodistrofia, ¡Ale, lucha! Y aquí, ¡Santo eres, Señor, ale, lucha! ¡Mira, diado, de Dios, Señor, ale, lucha! ¡Oh, gloria, gloria, gloria a Dios, ale, lucha! Por eso yo estoy agradecida de mi Cristo, ale, lucha. Y no me canso de adorarle y de glorificarle, ¡Ale, lucha! ¡Poderoso eres, Señor! Que está aquí, de cinco añitos, cuando le volvieron a repetir la prueba, pues aquí solamente ven una, dos manchitas, como la doctora le había dicho, y esto lo hizo Cristo, ¡Ale, lucha! ¡La gloria y la honra del Señor, ale, lucha! ¡Poderoso eres, Señor, a las que el Señor les continúa bendiciendo, ¡Ale, lucha! ¡Ale, lucha! ¡Alte! ¡Ale, lucha! ¡Ale, lucha! ¡Ale, lucha!